Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Noticias Royale Vamos a ver un concepto de la nueva tropa de torre, la Lanzadagas Cómo se hizo la Valkiria evolucionada y cuál puede ser el nuevo campeón que podría llegar pronto a Clash Royale Y además veremos una colaboración épica que se viene en un evento con Brawl Stars Así que siéntate y ponte cómodo porque vamos a comenzar Comenzamos con la nueva tropa de torre que fue filtrada en el vídeo de presentación del cañonero, la Lanzadagas Que previsiblemente llegaría en la temporada 56 y pertenecería al Rey Azul Ya que el Rey Rojo tiene al cañonero y el Rey Azul no tiene todavía Y sería esta nueva tropa para sus torres en vez de tener las princesas Aquí podemos ver un concepto que ha aparecido por internet que creo que está bastante bien logrado Yo creo que aunque es un dibujo pues creo que refleja perfectamente lo que es la carta Ya que podemos ver bastantes cositas, es el lacito azul en la cabeza, una daga en la mano y evidentemente que es rubia Pues bien, este concepto aunque está dibujado así un poquito digamos como si fuera por un niño Pues yo creo que está bastante bien logrado a cómo va a ser la carta directamente en el futuro Decidme en los comentarios que pensáis vosotros si se parece a la carta real que podría llegar en la próxima temporada También os tengo que aclarar porque hay mucha confusión sobre esto Que esta nueva tropa no pertenece, ni esta ni el cañonero Pertenecen a las tres nuevas cartas que Clash Royale anunció en su hoja de ruta para 2024 Ya sabéis que Clash Royale anunció las nuevas evoluciones, nuevas cartas y nuevas tropas de torre Pues bien, las nuevas tropas de torre no están dentro de las tres cartas que Clash Royale anunció que vendrían en el 2024 Una carta especial, otra épica y otro campeón Estas tropas de torre no están incluidas en estas nuevas cartas También quería mostraros que mucha gente está debatiendo a qué rey pertenecería la reina arquera Porque pertenece o al rey rojo o al rey azul, a uno de los dos No lo sabemos, creo que lo sabremos en el futuro Pero también os traigo nuevos conceptos de reinas para el rey que no tenga la reina arquera Mirad este que bueno es, que bien se ve a esta nueva reina con inteligencia artificial Y creo que se ve muy guapa Así que chicos, decidme qué pensáis vosotros si os gustaría tener esta nueva reina Bien para el rey rojo o bien para el rey azul Dependiendo de qué rey tendría la reina arquera Sabemos que una de las tres cartas que llegarán pronto a Clash Royale es un campeón Y en el vídeo de presentación del cañonero se filtró un pergamino con una nueva carta Como podemos ver en esta imagen, ahí en el fondo pegada en la pared Tendremos una especie de peca, de monstruo Ahí vamos, hay una que no se distingue bastante bien Pero ahí hay una nueva carta, una nueva tropa que está filtrada Y podría ser un nuevo campeón Mucha gente es lo que piensa Y mirad, hace tiempo Clash Royale nos publicó en X, en Twitter Un concepto del archivo ¿Cómo crees que funcionaría esta tarjeta? Y es el caballero de fuego Ahí tenemos el concepto, bien explicado Cómo podría funcionar Tiene una especie de horno en el pecho Donde generaría espíritus de fuego Ahí lo podemos ver En la cabeza por ahí sale el humo Y en los espíritus de fuego pues no sabemos si saldrían por delante, por detrás Por dónde podrían salir Pero los expulsaría para que le apoyaran en la batalla También tiene una espada, como veis, de fuego O de lava, como la queráis llamar Y evidentemente esta tropa se parece bastante A la tropa filtrada en el vídeo del cañonero No se distingue muy bien, pero podría ser chicos Podría ser esta tropa Ya sabéis que Clash Royale tiene muchas tropas Muchas cartas ya hechas Para poder meter en el juego Este caballero de fuego se ve genial Creo que a mucha gente le encantaría Hay también gente que dice que se parece mucho A una tropa de Clash Mini Como podéis ver aquí De una tropa que sale de un horno Que sale una especie de, digamos, de caballero de lava Pues podéis ver que se parece bastante Pero no sabemos si llegaría a Clash Royale De una forma u otra Lo que importa es que vendrá un nuevo campeón Y veremos cómo es Ahora vamos a ver los diferentes bocetos Que se hicieron para llegar a la última versión De la Valkiria evolucionada ¿Cómo fue creada la Valkiria evolucionada? Aquí tenemos varios bocetos Donde vemos la Valkiria en diferentes formas Y todas ellas son geniales Cualquiera de ellas me hubiera gustado Incluso que llegara a Clash Royale La que menos me gusta quizás es esta que tiene el pelo más rapado de lo normal Y que además le falta un brazo Pero bueno, yo creo que le falta un brazo porque no se lo dibujaron No porque no lo llevará Como podéis ver las diferentes hachas son todas muy guapas Aunque la Valkiria evolucionada La que tiene ahora mismo con ese color fucsia Creo que está genial La ropa podéis ver que lleva una especie de armadura En algunos de esos bocetos Creo que se ve muy bien Ahí tenemos el símbolo de las cartas evolucionadas Y esos pendientes yo creo que también la sobran Porque directamente ahí tenemos la Valkiria evolucionada Como quedó en un boceto final Con esa especie de peto Ahí vemos también en la pierna esos pinchos Y el hacha El concepto del hacha Creo que es una auténtica locura Aquí con estos bocetos podemos ver Como los diseñadores prueban diferentes formas Hasta llegar a un boceto final Que es el que tenemos ahora Y está totalmente fachero Yo creo que el final El que consiguieron Está muy muy bien Aunque los anteriores También merecen mucho la pena Pero al final yo creo que quedó Una Valkiria evolucionada Muy muy fachera Ahora os traigo dos bugs Que tenemos actualmente en el juego Uno con el principito Y otro con el cañonero El del principito como podéis ver Se queda ahí trabado No se mueve Pero eso no impide Que siga generando guardianas Con lo cual cada cierto tiempo Puede generar una guardiana Por tres delixir Lo cual da una clara ventaja Para tu rival Ahora vamos con el bug Del cañonero Que como podéis ver Es simplemente estético No da ventaja A ninguno de los dos jugadores Solamente es que no se ve El cañón Incluso a veces No se ve tampoco El cañonero Ahí vemos las torres de princesas Tanto las propias Como las del rival Que a veces no aparece Ni el cañonero Ni el cañón O a veces aparece el cañonero Ahí en un costado Pero el cañón no se ve Esto es simplemente estético Porque las torres de princesas Si que disparan El cañonero Dispara igual Como si estaría el cañón Pero no se puede ver Esto pasa con algunas skins del juego Pero es muy gracioso Que una carta Una tropa de torre Que acaba de salir Pues no se vea En la mayoría De las partidas Dechidme en los comentarios Si a vosotros os ha pasado O no Otra noticia muy interesante Es que Brawl Stars Ha publicado Que va a hacer Una colaboración Con Clash Royale Y como podemos ver Va a meter emotes Pertenecientes a Clash Royale En Brawl Stars Y no solo eso Si no va a meter Skis Del Rey Rojo Y el Rey Azul Que pertenecerán A Frank Y se podrán comprar En la tienda O ganar De alguna manera No sabemos Como será Esta colaboración Si se podrá jugar En ambos juegos De alguna manera Como ya hubo En el pasado Ya sabéis que en el pasado Clash Royale Metió personajes De Brawl Stars Y se pudieron jugar En un evento Pues bien No sabemos Si esto será así O vendrá De otra manera Vamos a ver Como lo explicaron En la Brawl Talk Frank Rey Azul Y Frank Rey Rojo Será una oferta especial Solo disponible En el Supercell Store Aunque todavía No contamos Con una fecha De lanzamiento Y es posible Que no se lance Durante esta actualización El concepto De este aspecto Lo diseñó El artista coreano Getty Core Hace tiempo Como hemos visto No nos dan fecha De esta colaboración Pero si que nos dicen Que será la próxima Brawl Talk La próxima actualización De Brawl Stars Y cuando puede suceder esto En marzo Chicos Y que ocurre en marzo Pues que es El cumpleaños De Clash Royale Con lo cual Yo creo Que esta colaboración Épica con Brawl Stars Llegará en el cumpleaños De Clash Royale En marzo Estamos atentos A toda la información Tanto de Clash Royale Como Brawl Stars Para este nuevo evento Ahora os voy a mostrar Como fue la anterior Colaboración Con Brawl Stars Donde pudimos usar Tanto a Bo Como a Shelly Que eran cartas En cubiertas Bo era el arquero mágico Y Shelly Era el cazador Pero fue muy divertido De jugar Vamos a ver como era Directamente teníamos Que escogerlas Era un desafío De elección Y tenías que escoger O a Bo O a Shelly Y era digamos Un desafío De estos de atraco Que tienes que derribar La caja fuerte De tu rival Y mirad Como Bo Dispara exactamente Muy muy parecido Al arquero mágico Era una carta En cubierta Digamos Como que la suplantaron Pero estaba muy bien creada Podéis ver ahí Como se mueve Y como estaba ahí Digamos como si fuera Una skin Que estaba super chula También vemos a Shelly Que también salía ahí Como una carta Y disparaba Como el cazador Reventando ahí Boom Boom Ya sabéis que Reventaba muchísimo Con sus disparos Así que esperamos Tener pronto Más información Sobre este nuevo evento Que yo creo que Fusionando Clash Royale Y Brawl Stars Va a ser un evento épico Y hasta aquí Este vídeo de noticias Espero que os haya gustado Y entretenido Que esa es la finalidad De todos mis vídeos Ponerme la palabra Evento Para yo saber Que habéis visto el vídeo Completo y hasta el final Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chau